Bien, pues como continuamos con la fiesta de Don Domingo, se sigue preparando los alimentos bien ricos. Y hoy hay dos cocineros. Y ahí que va a hacer? Arroz, arroz, al arrocito. Eso es para el arroz o para la ensalada? No, para el arroz. Y ahora, ya lo voy a echar. Es el primero, después. Y ahora, ya lo voy a echar. y se le te está haciendo a la ensalada a la ensalada El ciarropa queda rico y con bastante color. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tu mamá? Tu mamá está haciendo la ensalada, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Mira la vida, el billete no anda con tu novio. Música Pues ya terminada la ensalada y terminada el arroz Este joven y esta señorita van a comenzar a repartir la comida Música Y aquí está la soda y la angustia Música 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 Música